Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta, aquí le traigo la información más calientita del mundo de los famosos, pero antes de iniciarnos queremos unir al repudio por el cruel asesinato de nuestra compañera Carla Turcios, en lo personal una gran amiga mía y que la vamos a extrañar definitivamente, este caso no tiene que quedar impune y pedimos a las autoridades que lo investiguen a fondo para llegar a los culpables de este cruel asesinato, vamos a entrar ya a materia de espectáculos y aquí le traigo que han hecho los famosos nacionales durante estos últimos días, veamos. El presentador Francisco Valencia presumió que pasó muy buen fin de semana, donde se le ve en esta hermosa casa propiedad de un político conocido de la Unión, se ve que la pasó súper en su fin de semana de descanso. El cantautor y presentador de TCS Gerardo Parker presumió en sus redes sociales que estuvo y conoció a la hija de José José Marisol Sosa, como siempre Gerardo no dudó en retratarse con ella. El modelo Billy Calderón se puso muy contento durante el fin de semana porque disfrutó del sol y la playa con sus hijos y bueno subió este video donde demuestra sus dotes de bailarín junto a su guapa hija al ritmo de J Balvin y Nicky Jan. Los hermanos Chaka y Dress andan en playa del Carmen México y compartieron la adrenalina de saltar en paracaídas, algo que muy pocos hacen, pero que vemos que a ellos no les dio nada de miedo. Y esta es Yulissa o Kim Kardashian. Con esta fotografía muchos dudamos y tuvimos que verla más de cerca. La guapa cantante de la sonora maya parece una copia calcada de la famosísima Kim. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Yulissa Ventura es la hermana perdida de la más polémica de las Kardashian? Usted dígame y opine. Bueno, la verdad es que Yulissa Ventura siempre nos sorprende con sus fotografías, pero esta en especial nos dejó atónitos porque de verdad no se sabe realmente si quiere parecerse a Kim Kardashian. Vamos a dejarla aquí a esta muchachita. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza. Visítelos. Ahí les van a hacer un corte de pelo que van a quedar encantados y van a regresar. Yo mismo se los recomiendo. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.